El panorama económico en el país durante el primer año de la gestión Sánchez-Serén no parece ser tan alentador, según representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, que brindaron un balance de los indicadores económicos actuales con los que se demuestra que la economía no crecerá más de lo que creció en el 2014. En economía, una cosa es buena pero al mismo tiempo es mala, es decir, una subida de precios es buena para la empresa pero no es buena para el consumidor, de ahí está la dialéctica del asunto también. En términos reales, existe un estancamiento de los depósitos y créditos debido a la inseguridad y la incertidumbre derivada de procesos electorales que se ha generado en el país sostiene FUNDE. Cada vez el crecimiento del volumen de actividad económica se va reduciendo, se hace, prácticamente hay un crecimiento o hay un nulo crecimiento en el mes de junio que es cuando asume la nueva administración, ¿verdad? Aunque los precios para el consumidor final han bajado, las empresas consideran que hay un impacto negativo, ya que venden sus productos a un precio menor. La deflación genera un lento dinamismo de la economía actual. El mercado lo que está exigiendo es una caída en los precios, entonces las empresas lamentablemente las señalen, ¿verdad? En este caso tiene que, debe vender esa mercancía a un precio por menor de lo que fue el costo de producción, entonces ahí existe la probabilidad de que se puedan registrar pérdidas, entonces por eso es que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, digamos, juega a favor de los saldos reales de la familia. El hecho de que El Salvador esté calificado como un país con riesgo alto para invertir hace que aumenten los intereses al momento de contraer nuevas deudas. Como en el caso de El Salvador, que les decía, de acuerdo a la simbología de las calificadoras, está en la categoría de alto riesgo, un inversionista solo estaría dispuesto a colocarse capital si le pagan una mayor tasa de interés. Es una cuestión lógica, a mayor riesgo, mayor premio. Para el segundo semestre del 2015, las proyecciones indican un lento dinamismo de la economía, lo que se traducirá en baja recaudación, y la deuda total llegará al 60% del Producto Interno Bruto. Informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso.